La presentación de cándida como un tipo solo desvalido no la recetamos. Entendemos que la prueba que se ha presentado no hace posible que nosotros recetemos esto. Por otro lado, la teoría de que consumió alcohol y que consumió droga solamente queda en el relato de la defensa. No ha sido probada nunca, no se encontró vestigios de alcohol, aliento, alcohol. Policía no hace análisis, pero la experiencia que tiene el personal policial para detectar gente con heritosis alcohólica es basta en este sentido. Tenemos tres profesionales que dijeron que era plenamente consciente de lo que hacía, que fue una opción. Bueno, equivocada por cierto, pero que fue una opción que tuvo y fue la que eligió, erróneamente en nuestro criterio, por supuesto. Hubo una psicóloga contratada por la defensa, vino y dijo no, no tenía otro camino. Bien, no le dieron crédito. Y respecto de la reducción de la prueba, el daño, la prueba de la prioridad de las víctimas, la indefensión, el armo, el tremendo calibre, no nos deja mucho margen para pensar que en la posibilidad de bajar mínimamente la pena solicitar la fiscalía. Así que esa es la decisión de este tribunal, los 15 años. Gracias. Gracias.